Los deportistas y clubes criptanenses siguen cosechando éxitos en sus correspondientes competiciones de fin de semana. Así, desde el Club de Judo Criptana nos informan que Rodrigo Zarco volvió a pisar el podio en una vez más consiguiendo la medalla de bronce en el Campeonato de España Sector Sur que se celebró el pasado sábado en Guadalajara. Por otro lado, el Club Deportivo Asmikrip también está de enhorabuena en tanto que dos de sus integrantes hicieron un buen papel en la novena prueba del Open Nacional de Padel en silla de ruedas celebrada en Sevilla. Rubén de Diego se alzaba con el quinto puesto junto a su pareja Arturo Montes y Juan Santiago Hucendo quedaba en el undécimo lugar junto a Jorge del Rosario. Buenos resultados para afrontar la siguiente cita del calendario que se celebrará a finales de abril en nuestra localidad. Finalmente, ya en referencia a la segunda jornada provincial de atletismo que se celebraba en las pistas Purificación Ortiz para las categorías sub-16 y sub-18, informarles que los atletas del Club criptanense volvieron a cosechar grandes marcas y posiciones. Lucía Serrano fue primera en tres kilómetros marcha y campeona provincial, consiguiendo la plata en esta misma prueba y Ra-Wajaja. Daniel Escribano también se alzaba con el campeonato provincial y el oro en los mil metros lisos y el lanzamiento de peso medalla de plata para Iván Sánchez Gil. Por otro lado, en la fase final para las categorías sub-12 y sub-14 que se disputó en Puerto Llano, los pequeños también subieron al pódium. En sub-12, Álvaro Rodríguez fue primero en mil metros lisos, Gonzalo Perucho medalla de bronce en 60 metros lisos y también en salto de altura, y Enrique Marcos Alberca fue tercero en lanzamiento de peso. Y en sub-14, Marcos Perucho obtuvo la medalla de oro en tres kilómetros marcha y la de plata en salto de altura, Rodrigo Marcos Alberca la primera posición en lanzamiento de jabalina, Sergio Angulo la medalla de plata en 150 metros lisos, María Villacañas el bronce en lanzamiento de jabalina y finalmente Lucía Manjavacas el tercer puesto en salto de altura. Enhorabuena para todos.